El canto hermoso es el eduario de este pueblo que hace un día con alegría, la gracia y la verdad. Tiene su alma altruista, tiene su alma universal, tiene su virgen por patrón, morena, morena, la que vino por el mar. Baja de un rocoso ramar que el liderario valderá. Tiene con reina esperada, nuestra palmera imperial, son los señores del misterio y la gran vida de la paz. Llevamos en nuestro pecho para la vida en un altar, para vivir en un altar. ¡Felente! 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 ¡Te va a verte ya! ¡Te va a verte ya!